Esta mujer se elevó varios metros por los aires y luego cayó pesadamente contra la pista. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un vehículo que transitaba por la avenida Brasil detiene su marcha para girar en plena vía. Esta temeraria maniobra realizada por el chofer Víctor Daniel Sánchez Guevara provocó que una motocicleta que se desplazaba por detrás no pudiera frenar a tiempo, desencadenando este accidente. Cuando el carro, este carro de mierda se ha metido en U, se ha metido en U y ha dado al carro. El saldo de este accidente dejó a Luis Bravo Mori, conductor del vehículo menor con la muñeca rota, y a Brigitte Santisteban debatiéndose entre la vida y la muerte. Nos encontramos a la altura de la cuadra 30 de la avenida Brasil en el distrito de Magdalena del Mar, y es precisamente en esta zona donde ocurrió el accidente. Todavía en el lugar podemos observar los restos y las pertenencias de las víctimas. Un motorizado que utilizaba su celular para grabar su trayecto, captó cómo la mujer es impulsada fuera de la moto, pasa por encima del vehículo y rueda por el suelo. Vecinos y trabajadores de la zona sostienen que en esta parte de la avenida Brasil ocurren constantes accidentes. Acá también hubo otro accidente de un motorizado. Sí, el motorizado chocó contra un auto literal y el motorizado estaba todo con la cabeza sangrada acá al costado. También hubo otro accidente acá al ladito, el carro se fue de lado y ¡plap! chocó contra el árbol. Es semanal siquiera uno o dos accidentes, pero desde que trabajamos seguido no es incontable de veces. Durante nuestra permanencia en la zona pudimos confirmar que esta inadecuada maniobra ocurre todos los días. Como podemos observar y a pesar del reciente accidente, hay conductores que todavía siguen haciendo esta arriesgada maniobra, poniendo y exponiendo la vida de los demás choferes. Solo en la media hora que permanecimos en el lugar, observamos hasta ocho choferes realizando este giro mortal. Ni las unidades del SAMU se salvan. Otros imprudentes en la zona son los mismos vecinos que cruzan la vía arriesgando sus vidas. ¿Por qué has cruzado así de manera temeraria? Porque la moda, porque cruzo rápido, porque es más cerca de mi casa. Si me voy por allá, más largo para mí. Yo creo que esa es una de las razones por las que la gente constantemente cruza arriesgando sus vidas. Que no está bien, pero a veces por la premura del tiempo, ¿no? Los heridos fueron trasladados a la clínica Estela Maris, donde Bravo Mori se recupera y Brigitte Santisteban lucha por su vida. Precisamente para conocer cómo se encuentra a esta hora la joven, la víctima de este accidente, de esta imprudencia en realidad, nos conectamos con Marlo.